Hola chicos, las tortugas ninja están entrenando. Fuuu, 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 fuuu. Donatello entrena con la barra. Rafael Tiene buchacos Me parece que ahora están cansados Y tienen mucha hambre ¡Hambre de pizza! Hoy es mi cumpleaños Y os invito a cenar pizza En el restaurante ¡Felicidades, Donatello! ¡Que cumplas muchos años más! ¡Donatello! ¡Que cumplas muchos años más! ¡Estoy encantado de ser tu compañero! ¡Donatello! ¡Muchas felicidades! ¡Estoy contento! Oye, por cierto ¿Sabes que siempre estamos comiendo pizza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! Donatello, cuando acabemos de comer Tenemos una sorpresa para ti Y te digo en nombre también de todos Que seas muy feliz ¡Muchísimas felicidades! Estoy muy nervioso por la sorpresa Ya hemos acabado de comer Vámonos a nuestro refugio secreto Por favor, no aguanto más Hola, peques Estoy aquí Estoy observando desde lejos Lo que hacen las tortugas ninja Han comido en la pizzería Porque hoy es el cumpleaños de Donatello Y los compañeros le tienen preparada Una sorpresa muy grande Se van a poner por la alcantarilla Es la trampilla Que les conduce A su refugio secreto ¡Vaya sorpresa, chicos! Han venido para su cumpleaños Los PJ Máscaras Spiderman ¡Y Superman es fantástico! Todos los héroes Del ayer Del hoy Están juntos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Chicos, increíble celebración A mí me gustaría Que me hicieran una sorpresa como esta Poner en los comentarios ¿Cómo celebráis vuestro cumpleaños? Yo me quedo aquí Pero me voy a ir Los voy a dejar solos Porque se lo van a pasar ¡Fenomenal! Y a vosotros os digo ¡Adiós, amigos! Peques Hola Sé que os gustan mucho los vídeos Aquí Tenéis cuatro opciones Mirad, mirad Este de aquí O tal vez os gusta más Este de aquí O a lo mejor Os gusta Este de aquí O a lo mejor Este de aquí Por favor Suscribiros a mi canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!